Los robos a viviendas en el distrito de San Juan de Miraflores. Observe con atención cómo estos sujetos ingresan por el techo de esta vivienda como si nada. El hecho ocurrió en la cuadra 2 del Girón Adalberto del Campo en San Juan de Miraflores. Estas cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que dos sujetos trepan por estas paredes para ingresar al interior de esta vivienda para robar. Pero minutos más tarde ellos huyen por el techo de esta vivienda con los objetos robados. Ya no hay respeto porque ya no hay ese respeto, no les importa como sea, se trepan como una araña, como se puede decir, se trepan, no les importa si estén o no estén. Y a la hora que corta uno con tantos sacrificios se sacrifica para tener las cosas y lo muy sinvergüenza es que se suben y sacan las cosas mientras se aprovechan que las personas trabajan. Mayormente los robos que están en ocasión por acá son en las madrugadas. De tres a cinco en ese lapso ya entran como si fueran sus casas, entran, trepan y ya no se puede estar tranquilo realmente. Los vecinos ya tenemos temor de estar en la casa, que pasen a nuestras casas. Este no es el único caso de robo a casas de la zona. Este sujeto intentó ingresar esta vivienda, pero al final optó por una segunda casa. Ante la ausencia de seguridad fue capturado por los vecinos de la zona, quienes con escoba en mano lo retuvieron mientras llegaba la policía. Se ha metido en la casa el señor y dice que soy reciclador, pero el hecho que entre a una casa, por más que sea reciclador, que no es dueño, ya es una invasión. Le hemos atrapado entre los vecinos acá en nuestra zona y se la lleva a la comisaría y esperemos que no lo suelten tampoco. Los vecinos exigen a las autoridades mayor presencia policial en la zona. Estamos tierra de nadie, vivimos acá en tierra de nadie, porque acá no hay quien nos proteja, señorita. ¿Usted cómo protege su vivienda para evitar ese tipo de robo? ¿Cómo? No, porque tengo que estar alerta, tengo que estar ahí al tanto. Tengo un perro, que a veces mi perro ladra, por el perro me levanto y tengo que ver qué es lo que pasa por mi perro. Y miro por la ventana, efectivamente están ahí parados, se hacen los locos y uno no puedo salir. Entonces ya al prender la luz, como que ya dirán, pues hay gente, ¿no? Entonces se van.